Queridos amigos, qué gusto que nos acompañan una vez más. Estamos en el mes de octubre, el mes del rosario. Y hoy creo que es una ocasión extraordinaria para ver este video de por qué el octubre es el mes del rosario. Vamos a ver el video y después vamos a hacer las reflexiones. Nos acompañan Sister Yanis y Marina. Y sin más, bienvenidos. Pondré el video. ¿Por qué el mes de octubre es llamado el mes del rosario? Sabemos que la oración del rosario es una oración maravillosa que podemos realizar, hacer todos los días, a cualquier hora. Pero entonces, ¿por qué mes de octubre, mes del rosario? Mira, esto tiene que ver con una batalla que, podemos decir, marcó la historia. Que nos habla de la defensa de la fe. Que nos habla de la lucha entre algunos grupos, no solamente guerreros, sino también religiosos. Y nos habla también de la importancia de encomendarse a Dios cuando viene algún momento difícil. Y me refiero a la batalla de Lepanto, en lo que es ahora el Golfo de Corinto. Antes era el Golfo de Lepanto. En esta batalla, por cierto, estuvo Miguel de Cervantes Saavedra y ahí, precisamente, perdió el movimiento de la mano izquierda. No es que le hayan cortado el brazo, sino que perdió el movimiento, le quedó inservible y, precisamente, por eso se le conoce como el Manco de Lepanto. Afortunadamente, no perdió la mano izquierda con la que pudo escribir después, no solamente sus memorias de cuando estuvo preso durante mucho tiempo, y también con la mano con la que escribió el maravilloso libro de El Quijote de la Mancha. Pero, ¿qué fue esa batalla de Lepanto que va a dar nombre a el mes de octubre como el mes del rosario? Mira, hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI todas las potencias querían aumentar sus territorios. Es una época en que los barcos también tienen un gran alcance y, por lo tanto, también hay grandes conquistas, no solamente en Europa, sino que vienen también a América y a otros lugares. ¿Qué sucede? Por una parte, los otomanos, estamos hablando de musulmanes, turcos, intentaban cada vez más llegar a Europa, a la parte de Viena y por la parte también del mar Mediterráneo, alcanzar otros objetivos. Tenían, sin embargo, un conflicto porque la isla de Chipre y también en un momento la isla de Malta eran lugares estratégicos porque ahí se podía detener al enemigo o permitirle que avanzara si se descuidaban estos lugares. Bueno, precisamente en 1570 el grupo otomano atacó la isla de Chipre que era posesión de Venecia. Hay que tomar en cuenta también que en aquel tiempo, aunque Venecia estaba acá, podía tener en posesión esta isla, esta otro, este otro lugar y así también otras potencias tenían esta posibilidad. Pero el tomar Chipre o el atacar Chipre por parte de los musulmanes era una forma de acercarse más peligrosamente a Europa y esto hizo que hubiera una liga, una unión entre varios ejércitos a la que se le llamó la Liga Santa. Estaba integrada por el Papa, estaba integrada también por la República Veneciana que tenía muchas naves y sobre todo por la monarquía de Felipe II. Esto es, estamos hablando de España, que en aquel momento era muy fuerte, que en aquel momento también tenía muchísima relación con lo que conocemos ahora como Viena. La Armada Española estuvo bajo el mando de Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que antes de la batalla dijo así a los soldados, Hijos míos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía ¿Dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. Esto indica, por lo tanto, que esta Liga Santa estaba dispuesta a enfrentar a una flota grandísima del ejército turco otomano. Era ponerles un límite porque si no lo hacían, los otomanos cada vez estaban aumentando, 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 invadiendo territorios y existía el peligro de que Europa se convirtiera entonces en una Europa musulmana y que la fe católica, por lo tanto, quedara dominada e incluso rechazada para todos los que vivieran en Europa. Por lo tanto, no era una batalla únicamente militar o de posesión de terreno, sino también una cuestión de defensa de la fe. Estamos hablando de cuántos participantes. Unos 90 mil de cada lado, es decir, 180 mil personas. No fue una batalla pequeñita. De la otra parte estaba Alí Bajá, que era el almirante más valioso, más importante, con la herencia de todos sus antecesores en lo que se refería a las luchas, especialmente navales. Y estamos hablando de que el día 7 de octubre, por la mañana, se enfrentarían los dos grupos. El grupo de los turcos, de acuerdo a la historia, llevaba más ventaja. ¿Por qué? Porque habían combatido más juntamente a quienes estaban uniendo por primera vez tres grupos distintos. En cambio, los musulmanes ya tenían sus estrategias de rodear al enemigo a través de las barcas, etcétera. Y era muy importante este tipo de estrategias y que se conocieran. Entre los participantes había gente que luchaba, pero sobre todo remeros. Porque estamos hablando de que las embarcaciones en aquel tiempo tenían dos formas de moverse. Por las velas, es decir, con viento, o también con los remeros, que eran una gran fuerza, y ahí estaríamos hablando de... No tengo aquí el dato exacto, pero estaríamos hablando también de muchísimos remeros que iban en el interior de las naves haciendo que se movieran. La tradición nos dice que antes de la batalla, Juan de Austria pidió que la gente hiciera oración y se rezó el Santo Rosario, y en el momento en que iban a la batalla, el viento, estamos hablando de barcos de velas también, el viento estaba a favor de los musulmanes. Pero cuando rezaron el Rosario y empezaron ya la mayoría de las embarcaciones a dirigirse al enemigo, cambió repentinamente el viento a favor de los cristianos, y esto permitió que los cristianos ganaran esta batalla, que definitivamente en la historia marcó el final del deseo de expansión de los otomanos. Si no hubiera existido esta batalla, seguramente hubieran venido más luchas, más luchas por conquistar otros territorios, pero afortunadamente se detuvieron aquí, porque aquella batalla también dejó una gran pérdida para los turcos. Solamente se salvaron 60 barcos turcos, de los aproximadamente 200 que contaban para las grandes batallas. Y además pasó algo también muy fuerte, porque al almirante Ali Baha, uno de los soldados le dio un disparo de mosquete en la cabeza y al caer muerto, el mismo soldado lo decapitó, colocó su cabeza sobre una pica, es decir, sobre un palo, y al verla, todos los musulmanes se quedaron sumamente decepcionados, se quedaron con la moral baja, y entonces ya no se animaron a seguir luchando, y de esta manera, como el día 7 de octubre se tuvo esta batalla, a esta batalla y al 7 de octubre se le empezó a llamar la batalla de la victoria, el día de la victoria. Y poco después, tomando en cuenta que el rosario, la oración había ayudado a que no se perdiera la fe en el continente europeo, a que se pusiera fin al grupo de invasores musulmanes, entonces se cambió la fiesta por fiesta de Santa María del Rosario, y después todo el mes se dedicó a la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario En segundo lugar, se nos enseña a respetar la fe, por supuesto, la fe propia, exigir respeto, y también respetar la fe de los demás, y se nos enseña también que en los momentos de conflicto, la oración nos puede ayudar siempre a salir adelante. Y yo creo que la historia también afortunadamente ha cambiado. Yo espero que no vuelvan a existir luchas como estas, porque estamos hablando también de una gran cantidad de pérdida de vidas humanas que lamentablemente no se pueden recuperar. Esperemos que las guerras, este tipo de batallas, desaparezcan para siempre y sea más bien el diálogo, el respeto y la tolerancia lo que nos lleve siempre a salir adelante. Reza el rosario en el mes de octubre y todos los días que puedas, a cualquier hora, y para que tengas más información sobre la batalla de Lepanto. Listo. ¿Quién se quiere animar? Es muy, muy interesante. El Padre tiene una manera de explicar las cosas muy fácil a entender y seguir sus pensamientos. Esta fiesta, esta batalla, como el Padre nos explicó, significaba varias cosas. Probablemente lo principal es que la oración y principalmente el rosario es muy fuerte en nuestros momentos más terrorosos, más difíciles. Yo sé que yo con unas hermanas de mi congregación pasamos por el huracán Andrés cuando trabajábamos en Florida, en Miami, y puedo decir con mucha verdad que pasamos estas horas con el huracán a nuestro alrededor, mucho ruido, mucho miedo, rezamos, rezamos a nuestra señora, claro, pidiendo su ayuda y nos ayudó mucho, mucho, no solamente en ese mero momento, pero con todo el proceso de recuperación después del huracán. Entonces, en la próxima semana vamos a hablar más del origen del rosario, pero en ese momento de la batalla de Lepanto podemos ver que ya tiene mucha devoción la gente cristiana, como dijo el Padre, mucha devoción a nuestra señora en su rosario. Gracias, Esther. Yo también vi este video y me ha maravillado porque durante toda la historia y en todas las apariciones que hemos sabido de la Virgen, siempre ha recomendado eso, el rezo del Santo Rosario. Sobre todo, por ejemplo, en Fátima vi otro video donde un sacerdote habla de la Virgen de Fátima cuando se les aparece a los pastorcitos que también les dice que es el arma que tienen que utilizar contra el mal, directamente contra el demonio, que al demonio no le gusta que la gente rece el rosario y que se encomiende a la Santísima Virgen. Porque tengo en mi mente esta imagen de la Virgen del Génesis donde aplasta la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces es totalmente la Virgen María la enemiga de Satanás, ¿verdad? Porque sabemos que ya va a tener la victoria y así lo creemos como cristianos. Pero ya hablamos hace mucho que es un sacramental muy poderoso, no es un sacramento, es una devoción, un sacramental que nos ayuda muchísimo. El recordar, el ir pasando, el ir meditando en cada uno de los misterios, sabemos que son los misterios gozosos, los dolorosos, los gloriosos, de la luz, el ir acompañando a la Virgen, que en cada uno de los acontecimientos desde que Jesús nace hasta que muere, sobre todo en su pasión, recuérdelo, es no solo acompañarlo con nuestra imaginación, con nuestra mente, es también con nuestra alma, no solo para recordarlos, sino para que nos ayuden a nosotros. Primero, a sentirnos siempre que no estamos solos, estamos acompañados, como decía el Padre José de Jesús, que tenemos a alguien que nos defiende siempre, ¿verdad? Que tenemos siempre esperanza entre las dificultades. El Rosario también nos ayuda a comprender que el sufrimiento no es solamente, tiene un valor redentor, un valor de salvación. Dios nuestro Señor caminó y sufrió, pero para darnos, para llevarnos al cielo, para que nosotros pudiéramos llegar también al cielo. Entonces, cuando vamos meditando los misterios del Rosario, nos vamos dando cuenta del amor de Dios tan grande que tiene por nosotros. Primero porque nos dejó a su propia madre, y es madre nuestra, y nos las dejó como eso, para que intercediera, para que todo lo que nosotros necesitemos, lo pusiéramos en manos de la Santísima Virgen, y ella se lo llevara a Dios. Entonces, cuando decimos que la Virgen es intercesora, es porque ella va ante su hijo y pide a Dios por nosotros, confiando en que Dios se lo va a conceder, así como en las bodas de Cana, que lo que dijo, hagan lo que él les diga, pues con esa confianza que María tenía en su hijo, nosotros también todo lo que pidamos, a la hora que estamos usando el Rosario, sabemos que si es para nuestro bien, Dios nos lo va a conceder. Entonces, todo lo que Dios nuestro Señor ha prometido a los que rezan el Rosario, es muy lindo. Yo solamente conozco lo que le ha dicho a la Virgen de Fátima, pero sé que lo ha dicho a muchas otras apariciones del Santo Rosario, promete muchísimas cosas. Pero a lo que voy a decir, no solo eso, sino es bueno conocer la historia. Si podemos tener otro programa, donde hablo un poco más de Santo Domingo, al que también se le apareció la Santísima Virgen, y le dijo que rezara el Santo Rosario. Y sobre todo la devoción que tenemos a Dios a través de su madre, que es madre nuestra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más me llama la atención. También en los últimos años ha habido una propuesta de los niños que se llama Un Millón de Niños Rezando el Rosario, y siempre se escoge una fecha para que todos los niños se pongan de acuerdo y recen el Rosario. Cada año cambia de fecha, creo que este año va a ser el 22 de octubre, para que todos los niños de todo el mundo recen el Rosario juntos. Y es muy lindo porque en cada, digamos, país o en cada continente se tienen diferentes devociones muy lindas, pero siempre es basada en el Santo Rosario. Y entonces hay que ver cuál es la que más nos, así la que más nos podemos nosotros seguir. También aquí en Estados Unidos hay diferentes, diferentes, digamos, diferentes, tenemos muchos recursos para poder rezar el Rosario. Tenemos que hacer uso de la tecnología, de verdad, a veces hay guías para poder rezar el Rosario. Si alguien no sabe, puede poner un video y seguir con imágenes, viviendo los misterios del cada Rosario. Hay muchos, ahora ya tenemos muchas guías para poder hacerlo. Es muy lindo hacerlo y lo mejor sería hacerlo en grupo, ¿verdad? Con otras personas. Permítame mencionar aquí, Marina, tal vez Jorge podía hablarnos un poco de que nuestra página de Facebook, a través de que ustedes están mirándonos. Él creo que todos los días tiene el rezo del Rosario. ¿Quiere contar sobre eso, Jorge? No, hemos, antes eran todos los días, ahorita de forma habitual son todos los martes y los viernes y adoración eucarística toda la semana, menos el domingo. Y la adoración eucarística, bueno, el Rosario aparece los martes en Facebook a las dos de la tarde y el viernes a las cuatro de la tarde. Y la adoración eucarística sale en Facebook, por lo general, martes, miércoles, viernes y sábado en el transcurso del día y lunes y jueves sale en Facebook, perdón, en YouTube. Y al día siguiente subimos el link en Facebook para que todos puedan tener acceso y nos sirva para estar más cerca de Dios nuestro Señor y en este caso de la Santísima Virgen María. Y es una manera de los que necesitan guía para rezar el Rosario. Es una manera fácil de acompañar el rezo del Rosario. Exacto. Y no tiene que ser exactamente al momento de... No, se puede rezar al momento, pero como no siempre se puede tener puntualmente en ese momento lo que lo rezamos y se queda grabado para que a la hora que uno pueda rezarlo, pues nomás le pone play a la página y puede rezarlo conjuntamente con la persona que lo está rezando, que casi siempre es una de las dos, es Marina, que nos acompaña. Y si no, puede ser o rezarlo completo con ella o responder la segunda parte de la oración a lo que diga Marina como primera. Ya cada quien lo rezará como se sienta más seguro, pero pues lo importante es hacer esta oración para acompañarnos y tener siempre bajo nuestra presencia y bajo nuestra vida la presencia amorosa de la Virgen María. Gracias. Perdón la interrupción, Marina. Marina, sigue y luego comento yo algo. No, no, yo ya es lo único que quería decir porque es muy, muy interesante saber también del origen del Rosario que espero tengamos en otro programa. Sí, algo que las dos lo dijeron, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo cuando la Virgen toma un proyecto bajo su protección, siempre es un proyecto exitoso. Y qué mejor que ofrecer ese proyecto a la Santísima Virgen con el rezo del Rosario, porque realmente es una oración poderosísima que nos alcanza gracias inigualables e inalcanzables. Muchas veces no las gracias que quisiéramos y que pedimos, pero definitivamente ella intercede ante Dios nuestro Señor para darnos en justa medida aquello que necesitamos. Y me gusta mucho la idea que sigamos con este programa sobre la historia, sobre la historia del Rosario y distintas formas que nos puedan ayudar a profundizar más y hacer nuestro este hábito de rezar el Rosario diariamente. No sé si quieran agregar algo más. Es muy rica la historia que empezó en la sécula 1000 y el Rosario continúa enriqueciéndose, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Entonces continúa profundizando la fe de la gente católica. Totalmente de acuerdo. Pues queridos amigos, sin más, nos despedimos y continuamos la próxima semana con este tema tan interesante. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.